Hola, mi nombre es Mayra Calisteo y soy de la carrera de Ingeniería en Diseño Multimedia. Esta ocasión vengo a presentarles acerca de cómo pasar tu idea a un concept art. Claro, hablando acerca de un personaje en el cual estás interesado crear. Pero antes de empezar, y para aquellas personas que no conozcan el término, explicaré qué es el concept art. El concept art es la disciplina que crea imágenes y diseños para responder a las diferentes problemáticas de una historia. Se trata de una representación de la forma de los elementos, por ejemplo, en caso de que estemos hablando de una película, serían los diseños, ya sean de los personajes, los lugares o cualquier elemento que constituya la ilustración para complementar la escena. El concept art sirve para informar a los demás sobre cómo es que se tienen que ver las cosas. Para esto, debemos elaborar un brief. El brief es un documento en donde se anotan todas las instrucciones que los clientes dictan para desarrollar algo, en este caso, el personaje. Para esto, se deben hacer preguntas clave como el nombre que recibirá el personaje, edad, género, apariencia, lugar, época, colores que se usarán, formas, vestimenta, entre muchos otros factores para que se pueda elaborar el concept art lo más parecido a lo que imagina el cliente. Para poder elaborar un personaje y que tenga coherencia con su estilo de vida, con su personalidad y todo lo que lo conforma, debemos hacer uso de los colores. Cada color tiene un significado y transmite algo, por ejemplo, en el caso del color amarillo, transmite felicidad, optimismo, energía y vitalidad. Empresas como McDonald's o cuando imaginamos un emoji feliz, este color automáticamente nos viene a la mente. En el caso del color verde, transmite naturaleza, esperanza y juventud. El color azul, por su parte, transmite tranquilidad, calma, seriedad y salud. Es por eso que los doctores y enfermeros lo prefieren. El color rosa, como saben, representa dulzura, infancia, dedicadeza y sensibilidad. En el caso del color naranja, significa amistad, calidez, confianza y éxito. Solamente recuerda un hermoso atardecer y este color será el protagonista de tu recuerdo. El color blanco representa la pureza, perfección, limpieza y bondad. Y su contraparte, que es el color negro, representa elegancia, sobriedad, poder y la muerte. Pasando al color rojo, este representa dinamismo, pasión, peligro y energía. Es por eso que hay muchos señalamientos en la calle de este color, como lo es el alto o el semáforo en rojo. Podríamos seguir con la lista de colores, pero por el momento pasaremos al siguiente tema. El carácter. Como ya había mencionado antes, debes de escoger el carácter de tu personaje, sus cualidades, sus actitudes y aptitudes, pensamientos, sentimientos y habilidades. Y esto hará que tu personaje sea diferente de los demás. Parte vital de la creación de tu personaje serán las formas que tendrá este y te diré el porqué. Así como los colores, las figuras también transmiten cosas. En este momento estamos viendo un personaje que está mayormente conformado por círculos. Los círculos transmiten suavidad, amabilidad, ternura, simpatía, movimiento y plenitud. Como los personajes de Mario Bros. o los distintos personajes de BT21. Los cuadrados, por su parte, suelen usarse para representar personajes más fuertes y firmes. Pesados, ya que transmiten fuerza, estabilidad, confianza y honestidad. Como Malphite de League of Legends o Galio del mismo juego. Ambos transmiten una vibra de ser fuertes y poderosos. Duros como la roca. Los triángulos de los personajes se utilizan para representar lo dinámicos que son, o a veces, su maldad. Pues los triángulos representan el peligro, agresión y acción. Como la reina malvada de Blancanieves, Goku y Maléfica. Continuando con esta presentación, pasamos a la parte de anatomía. En donde te daré cuatro opciones en donde podrás encontrar referencias para poder dibujar las poses de tu personaje. La primera de estas es Pose Reference. En esta podrás encontrar a varios modelos posando de diferentes maneras y en distintos ángulos. Al igual que la opción 2, que es Pose Space. En la tercera opción, que es Easy Pose. Podrás mover libremente un personaje en 3D y podrás ponerlo en la posición que quieras con la iluminación que quieras. Es una aplicación gratis para dispositivos de Android y Apple. La cuarta y la más conocida sería la página de Pinterest, donde podrás encontrar muchas imágenes, poses, paletas de colores, vestimentas y cualquier otra cosa que se te ocurra. Las proporciones de tu personaje dependerán de si tu personaje es humano o no, reptil o mamífero. Pero en el caso de que sí sea humano, te daré un pequeño tip para que puedas guiarte. Otra cosa es que también se toma en cuenta el estilo de tu dibujo, ya que si tiende a ser más caricaturesco o más fuerte o más débil, las proporciones del mismo también varían. Quedamos en que, si tu personaje es humano, puedes utilizar estas figuras para guiarte y crear las proporciones correctas. Los humanos en la vida real tendemos a medir una proporción alrededor de 7,5 cabezas, pero siempre hay alguna que otra persona que tienden a redondear este número a 8. Al final, todo depende de ti. Pero, ¿por qué? Es importante que uses referencias, si es que no eres alguien muy experimentado en el área del diseño o el dibujo, ya que las proporciones de tu personaje deben ser las más adecuadas posible. Debido a que cuando un objeto no es proporcional, el cerebro lo detecta rápidamente y nos causa molestias. La iluminación es de suma vitalidad. Al momento de que estás desarrollando tu concept art, las luces afectan tanto al escenario como a tu personaje. Se recomienda utilizar una iluminación neutra difusa, porque nos permite utilizar una ilustración creada como base para otros tipos de iluminación como verás a continuación. En este ejemplo de ilustración creada por Miguel Camacho, nos enseña cómo podemos jugar con la iluminación y así simular distintas cosas, como por ejemplo, pasar de día a la noche, como en la primera y última imagen. Como les había mencionado antes, la iluminación del escenario pasa a afectar al personaje, tanto visualmente en la vestimenta o en la piel del personaje, como en el contexto de la misma. Y para eso hice esta pequeña ilustración. En el dibujo de la izquierda, nuestro personaje se encuentra rodeado de un círculo verde, el cual hace ver al personaje amigable y seguro, mientras que en el otro lado pareciera que está en una zona de peligro. Como ya tienes planteado en qué lugar quieres que se encuentre tu personaje, puedo ayudarte diciéndote que los lugares fríos tienden a tener una iluminación empleando colores azules, precisamente a esta gama de colores se les llama colores fríos, en donde se encuentran los colores azules y morados. Su contraparte son los colores cálidos, que tienden a ser de iluminación naranja y emplear colores rojizos y amarillos. Y básicamente esto sería todo por la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, dudas o comentarios, con gusto responderé. Yo soy Mayra Galisteo, de la Facultad de Ciencias de la Información y fue un placer participar en el Eds Media Fest.